37 de los 44 diputados que reformaron la ley de extinción de dominio tienen expedientes abiertos en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Así lo revela esta investigación periodística publicada en un medio digital. Por tal motivo cuestionamos a los diputados si existen intereses personales al modificar esta ley, que de acuerdo a los críticos la dejaron sin dientes al limitarle la retroactividad y las atribuciones a la Fiscalía. Con esta reforma nos está impidiendo que lo investiguen, lo que pasa es que queremos un juicio justo con esta ley. Todo también debe tener su regulación, no puede ser carta blanca para determinada entidad y puertas cerradas para todo. De acuerdo a la investigación, hayan votado o no, la mayoría de los diputados son investigados por probidad. A continuación el listado del FMLN, 27 de 31 diputados tienen expedientes abiertos en probidad, 8 de 11 legisladores de Gana en igual condiciones, 2 de 6 diputados del PCN investigados por probidad y 20 de 35 diputados de ARENA también son investigados. Que sean investigados no significa que sean culpables, dicen los legisladores. Lo que a juicio de la Comisión de Legislación se había discutido, daba lugar a que se creyese que era un abuso de la ley en su aplicación. Algunos creen que la sala de lo constitucional podría pronunciarse al respecto, porque fue una decisión inconsulta. Y creería que muchos se están queriendo brindar, y eso creo que tampoco no debe de ser de esa manera. Sectores como el fiscal general, la embajadora de los Estados Unidos y el mismo ministro de Seguridad han manifestado su inconformidad a estas reformas. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández.